La amenaza para una tiranía Los que aún no han nacido y que van a nacer y crecer en una Venezuela libre Libre Se debe a lo que estamos haciendo aquí hoy Ellos creen que comprando gente a los realazos, como funcionan las mafias En todos los sectores, porque así han funcionado siempre Ellos creen que a los realazos van a callar un país Y lo que no entienden es que la conciencia y el amor por la libertad Para los ciudadanos de Venezuela no tiene precio